Atención todos Cuando llegas al baile que te dice tu mamá Baila de caballito que te voy a regañar Baila de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Atención mujeres La locura musical para toda la raza Se llama Los bailes de caballito Los derrotes de Radio Sanz De Monterrey y Nuevo Llón los mejores ¡Vente mamacita a bailar de caballito! 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 ¿Cómo te quieres tú, mamá? ¡Ay, chichiquita linda, pechocha, vente yo mamá! ¡Ay, chichiquita linda, pechocha, vente yo mamá! ¡Cómo te quieres tú, mamá! ¡Gracias!